Música Música ¡Oh! ¡Ay, Lorenita, se te derramó la leche! ¡Qué pena! ¿Qué te pasa, hombre, con yo, Alfonso? Pero es que mira, Lorenito, donde te has parado. En medio de la carretera, ahí estorba. Así es que ponerte un ladito. Ya ni cómo. ¡Nos vemos! ¡Oh, señor! ¿Qué va? Entonces, Abril, llame una preguntita. ¿Que usted le va a comprar la leche a la vecina? Sí. Esa leche no le sirve, tiene mastitis. ¿La leche de la vecina tiene mastitis? Bueno, en sí, las vacas de la vecina están con mastitis. Tenga cuidado, que si la calidad de la leche es mala, el precio automáticamente nos baja. Y eso nos perjudica a todos los que te debemos el negocio. Oiga, no le puedo creer porque esa leche es la mejor que yo tengo. Tenga cuidado, amigo. ¡Shut! ¡Nos vemos! ¿Dónde es Loren? ¿Esa Lorena qué pensará? ¿Que me va a quitar los clientes? Esta se va a arrepentir. Conmigo no se mete nadie. Dígame, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que sus vacas tienen mastitis? ¿Cómo decir eso no sabría? Si mis vacas son las mejores de aquí, el peso total en la leche. Mira, le voy a decir solo una cosa. Si la leche está en mal estado, les va a pagar muy caro. Y no solo eso, la asociación de lechero se va a enterar y nunca más le va a comprar. ¿Cómo va a decir eso no sabría? Bueno, solo le digo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te lo he vertido. ¿Qué pasa? Ay, mamita. Toma, me preparé la comida que usted tanto le gusta. Gracias, mi hijita. Tú siempre preocuparte por mí. Yo soy una buena cara para ti. No. ¿Cómo va a decir eso, mamita? Usted siempre se preocupó por mí desde chiquita y, pues, ahora me toca ayudarlo a mí. Así es que no diga nunca más eso, ¿sí? Sí. Muchas gracias, mi hijita. ¿Te gusta? Sí, está muy chiquita. Última. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Lo último. Señora. ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días, doñito Digo Ya está lista, asumirás Son 400 dólares ¿Pero sí está completo? Está completo Oiga, pero... ¿Qué sirve? ¿Puedo pagar el otro viernes? ¿Otra vez lo mismo con usted? Si lo mismo ya me dijo hace dos semanas Lo siento, pero nosotros ya no podemos continuar dándole crédito Lo que pasa es que me quedé un poquito apretada ¿Pero le voy a pagar? Está bien, que sea la última vez Permiso Chupero, ¿qué hago? ¿Ahora cómo voy a pagar, mamita? No te preocupes, hijita Ya venderemos unos animalitos y le pagaremos todo al señor, tranquilízate Venga, ya estamos A ver si ya he comido, mamita Gracias, mamita ¿Qué pasa? Tú también Ya he comido después de un momento Usted tiene que tomarle Oh, ya coma, luego cuando no se ve la pena Ahora, si la olorentita vas a ver que pierde más Ay, Lorenita, ¿con quién te metiste? Ay, Lorenita, ¿qué tal? Casi me olvido de ir a dar a comer a mis paquitas. ¿Qué pasa aquí? Ay, Lorenita, ¿qué pasa para que aprendas a no meterte conmigo? Ojalá sí aprendan. Bien hecho. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué hice? No puede ser. ¿Qué les hice a mis pobres animalitos? Maté todito mi ganado por mi avaricia. ¿Qué hice? ¿Qué hice? La maté a mi paquita porque fui egoísta. ¡Lorena! ¡Lorenita! ¡Lorenita! Dígame, don Alfonso, ¿qué pasó? Quiero que me perdones, cometí un error grande. A ver, no le entiendo a qué se refiere. Lorena, yo fui quien te envenenó el ganado, el ganado, el ganado, el ganado. ¿Cómo dice? Por su culpa me quedé sin mis paquitas. Ahora no tengo ni cómo para comprar una comida para mi madre. Yo cometí un error y lo sé, no me di las consecuencias y perdí por esa razón lo más valioso que tenía. ¿Qué valioso? Si el que perdió fui yo, no usted. No, Lorena. Por accidente me equivoqué y envenené a mis vaquitas. Nunca pensé que la envidia sería tan dañina. Es por eso que la vida es como un estirar. Todo lo que damos se nos devuelve, Lorena. Perdóname. Así es, don Alfonso. Hay un dicho que dice, todo lo que uno siembra se cosecha. Ya, pues ahora no nos queda de otra que pensar de nuevo y salir adelante. No nos queda de otra. Perdóname, Lorena. Ya, ¿qué podemos hacer ahora, don Alfonso? Perdóname, Lorena. Perdóname, Lorena.